Trabajo como decía, más de ocho horas al día Y con unas boletas ganas lo que yo en mi vida En las noticias nos siguen mintiendo Políticos de mierda vayanse al infierno Son los ladrones de cuello y juzgada Que día a día se queda ser puesta plata Estafadores profesionales Se roban todos mis ahorros tradicionales Nos cagan con el fútbol, son los dueños de todo Tienen las leyes programadas a su modo Todos corruptos, todos iguales Ya me cansé conmigo, no conche tu mares Son los ladrones de cuello y juzgada Que día a día se queda ser puesta plata Estafadores profesionales Ya me cansé conmigo, no conche tu mares Son los ladrones de cuello y juzgada Que día a día se queda ser puesta plata Que día a día se queda ser puesta plata Estafadores profesionales Ya me cansé conmigo, no conche tu mares No conche tu mares No conche tu mares No conche tu mares Que día a día se queda seria puesta